El presidente francés François Hollande dice que vivió un momento histórico con el líder cubano Fidel Castro en la primera visita de un presidente de Francia a la isla caribeña. El encuentro a puertas cerradas de 50 minutos de duración tuvo lugar en el lugar del líder de la Revolución Cubana de 88 años en La Habana y fue mantenido en reserva hasta último minuto. Hollande señaló la noche de este lunes ante la comunidad francesa residente que había deseado vivir este momento histórico. El primer mandatario francés también se reunió con su homólogo Raúl Castro. Ambos mandatarios abordaron la idea de reforzar la colaboración entre Francia y Cuba en el respeto al ritmo e identidad de cada uno. Un nuevo sismo de magnitud 7,3 golpeó de nuevo este martes a Nepal, ya devastado por un terremoto del pasado 25 de abril. Hasta ahora se contabilizan al menos 20 fallecidos. Los residentes de Kathmandú, capital nepalesa, salieron corriendo de sus casas al sentir el temblor, que duró aproximadamente un minuto. El epicentro se registró cerca de la frontera con China, al este de la capital, a 18 kilómetros de profundidad. Media hora más tarde hubo una réplica de magnitud 6,3. El sismo se produjo 17 días después del primer gran terremoto de magnitud 7,8, que ha causado más de 7.000 muertos. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, resaltó las cifras alarmantes sobre la inmigración ilegal en el mar Mediterráneo. Mogherini indicó que 3 de cada 4 personas que murieron al cruzar fronteras en todo el mundo, murieron en el Mediterráneo. Y señaló que el bloque europeo busca el apoyo de la ONU para aprobar medidas más rígidas contra los traficantes de seres humanos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este martes con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, en la ciudad de Sochi, al sur de la nación rusa, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se espera que la agenda a discutir sea amplia. Además, el encuentro tendría como objetivo evaluar los resultados del diálogo previo pautado entre Kerry y el canciller ruso, Sergei Lavrov. El gobierno ruso ha reiterado que Rusia no ha promovido las tensiones en las relaciones con Estados Unidos y que el ejecutivo encabezado por Putin siempre ha estado dispuesto al diálogo entre ambos países. La icónica tela Las Mujeres de Argel, de Pablo Picasso, alcanzó la noche de este lunes un récord mundial, subastándose en Nueva York como la pintura más cara en una subasta, al ser vendida por 179,3 millones de dólares en una histórica velada en Christie's. La obra, pintada por el genio español en 1955, destronó hacia el tríptico Tres Estudios de Lucian Freud, del británico Francis Bacon, que ostentaba el récord desde 2013 con un precio de 142,4 millones de dólares. Agencia Andes, Quito, Ecuador